No hay día que Cancún no se cimbre con la inseguridad que prevalece. Anoche se dio a conocer que la mujer hallada muerta en la región 227 es de un adolescente, que fue víctima de una agresión sexual y le cegaron la vida. La rabia y la impotencia se apodera de los cancunenses, pero solo eso, ya que hasta el momento nadie hace nada para exigirle a las autoridades. Por otra parte, las ejecuciones siguen a la orden del día. Anoche en la región 221 dos personas fueron baleadas, pero por fortuna los sicarios fallaron y los dejaron con heridas en el tórax y costado derecho a uno y al otro una herida en la rodilla derecha, por lo cual fueron trasladados al hospital general. Según información preliminar, los agresores escaparon en una motocicleta y en el lugar quedaron por lo menos cuatro casquillos. Cabe mencionar que la región 221 se ha convertido en una zona conflictiva tras una ejecución en un abarrotes el pasado fin de semana.